y qué rollo bienvenidos a un nuevo vídeo muchísimas gracias por asistir a él les traigo varias noticias con referencia principalmente a capcom y recién évil un mini recién évil news debido a que pues es fin de semana vale antes de empezar con los detalles les comento que sin decir nombres por cierto nombres de usuario un usuario de twitter reportó hace unas horas que capcom entre comillas le había reclamado un directo de gameplay de resident evil 6 ya saben león kennedy con la chaqueta está negra y resulta que casi todos los gameplays de resident evil en general nunca 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 tienen claims de copyright es diferente para aquellos que no tengan cuenta o que no hayan usado esas herramientas dentro de youtube un claim o un reclamo no te marca ninguna falta dentro de el sistema simplemente te desmonetizan el vídeo si es que está monetizado y si no te no lo tienen monetizado pues simplemente pues lo pueden llegar a bloquear en dado caso no un strike es una falta grave por muchas cosas pero bueno el tema es que me pasó algo similar hace unos días semanas y se los mostré a algunas personas sobre todo en mi disc pero era una canción nada más así se los voy a dejar como un detallito adicional para que se vayan dando una idea vale no era capcom era otra compañía que no voy a mencionar en este momento porque eso lo dejamos para después pero para aquellos que estén pues más apoyados al canal que sepan que estén en comunicación conmigo probablemente sepan a quien me refiero nada más se los digo así una canción en un vídeo no me lo bloquearon no 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 me hicieron básicamente nada nada más salió el reclamillo ahí y por eso te digo qué ahora capcom sale con eso para mí que no es capcom vale ojo 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 te lo dejo así pero bueno capcom ha sido entre comillas comprada esto te lo voy a mostrar en una porción de alrededor de 5% vale que 5% la verdad no es mucho es un inversionista en este caso es el rey de arabia saudita bloomberg reporta que pues como te decía alrededor de 5% en capcom y nexon que es nexon videojuegos de celulares básicamente y pues básicamente también capcom con esto por esta cifra ya conocer haciendo un poquito de matemáticas haciendo un poquito de cabeza cuánto es lo que realmente vale en el mercado ahorita no te lo digo aquí simplemente te lo dejo así vale los diversos videojuegos las diversas ip es que tiene capcom son bastantitas entonces esto abre la posibilidad de que sea comprada ya está un inversionista que no estaba anteriormente estoy hablando del rey de arabia que no se les haga raro que veamos más de este tipo de detalles y también ya les había comentado que básicamente todo el mercado japonés sálvese quien pueda porque hay crisis aunque claro aquellas empresas que tengan más sustento más soporte como lo es capcom capcom misma como lo es por ejemplo square konami porque konami tienen los casinos tienen mayores posibilidades de pues una salir bien libradas y otra mantenerse en la cima no en este caso son incluso pero hay otras por ejemplo sega que tienen un menor valor en el mercado pues ahí sí hay riesgos mucho mayores vale continuamos con la siguiente noticia y es un juguetito de los que ya había hablado anteriormente es el tyrant 002 en este caso cuesta 100 dolaritos este si es más accesible y mide alrededor de 11 pulgadas que serían unos 28 centímetros más o menos pero lo que se me hace muy curioso es que la misma tienda claro es un retailer pero en el mismo ciclo y ya hemos venido manejando julio agosto septiembre octubre de este mismo año con referencia a todos los juguetitos tanto de capcom más que nada recién evil como de también konami silent hill metal gear incluso ya les voy a poner unos detallitos más una taza con el racón gorras gafas los patitos que les decía que bro que quieres que haga los patos están igualitos que los de konami igualitos hasta parece que los está haciendo la misma persona claro estas son tiendas que simplemente reparten vale pero les dejo ahí el mensajito oculto fíjate bien chécalas de metal y si quieres vete a la oficial konami shop está igualita la mercancía de estas empresas igualita pero bueno vamos con el tema de el señor shinji mikami que ya les había comentado el día de ayer si quieren ver el tyrian 02 100 dólares 28 centímetros más o menos ya que está está bien nada más que de repente si se ve un poquito de menor calidad la neta a comparación de pirámide y gil por ejemplo o sea si está bueno pero por ejemplo esto les voy a dejar el enlace en la descripción de todas maneras vale se los dejo ahí por si quieren encargar algunos si pueden pedir pero en este caso nosotros bueno los que estemos en méxico nos los van a en dado caso que lo pidamos lo van a enviar desde eeuu por ahí te van a salir 15 20 dólares de envío vale bueno vámonos con el señor shinji mikami que ya les había comentado un poquito al respecto dice shinji mikami espera que residente 4 pueda hacer su historia mejor a ver espérame tantito shinji mikami fue el director vale el productor pero también hay gente detrás que me parece que la historia pues la hizo un guionista vale dentro de su propio equipo perfecto pero no se menciona a esta persona en ningún momento y básicamente el señor mikami dice fue mi historia bueno se entiende se entiende porque es la cabeza del proyecto o fue la cabeza del proyecto pero básicamente omite no los datos de la otra persona pero bueno aquí abajo en los comentarios déjame saber tu opinión si opinas que está bien que no se mencione la historia de la persona que la escribió si la quedan mencionar si no la quedan mencionar o si te vale cacahuate tú dime aquí tu opinión vale entonces lo que nos dice básicamente el señor mikami es que para su currículum para su historial si llegase a salir un resident evil 4 remake pues en parte le conviene porque también está la versión de resident evil 4 vr que acaba de salir a ver pausa aquí mucha gente me ha dicho no es que a ti no te gusta resident evil 4 pero ya me lo pasé 20 mil veces no es que no me guste es que considero que por ejemplo en este tema que acaba de salir el resident evil 4 vr oye ni siquiera un año ni siquiera 8 o 10 meses y ya me vas a sacar el otro o sea el mismo juego pero reimagination o sea tienes que darle un tiempo determinado en el caso de resident evil 4 pues ha sido porteado básicamente a todas las malditas consolas si van a sacar una resident evil 4 remake considero que lo más prudente es que se establezca un puente un segmento entre ok ya sacaste resident evil 4 vr bueno ahora saca supongamos el outbreak no o el revelations 3 no o los dlc lo también por ejemplo el tema de por ahí se menciona incluso un remake del 1 o sea hay muchos rumores ahorita sobre resident evil o sea ponme otro juego ahí en medio que no sea siempre resident evil 4 resident evil 4 ya estuvo en gamecube ya estuvo en ps3 ya estuvo en ps4 o sea hay múltiples versiones de resident evil 4 ahorita ya el VR otra vez resident evil 4 y si esta el caso de Skyrim pero resident evil 4 eh vende mucho y era la gallinita de los huevos de oro de de resident evil puedes poner ahí otra cosa de las que ya hemos platicado el caso del propio hunk eh resident evil 9 o sea opciones hay bastantes llenar el contenido nada más de resident evil 4 así pum 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 uno tras otro esta versión y esta versión y esta versión como que eso es lo que no me gusta que vende mucho ok si pero va a ir un momento que la la propia gente va a decir oye otra vez resident evil 4 eso es lo que yo quiero decir puro resident evil 4 no es bueno pero bueno otra cosa nos dice el señor mikami básicamente que si hubiese la oportunidad de que el mismo rehiciera su propio videojuego si estaría interesado cuando lo hizo solamente tuvo tres semanas para presentar el proyecto entre el guion todo el desarrollo toda la la fase el formato eh vaya todo su desarrollo y lo presentaron y este es el producto que tenemos no pero que tal ahora con el re engine mmm y toda la tecnología actual con un buena una buena etapa de desarrollo que dice aunque él tenga por ejemplo el tema de ghost wire tokyo el tema de que está con betesda básicamente tango game works aún así le gustaría dirigir claro esto ya dependería de capcom del propio betesda etc pero se podría hacer un outsourcing que capcom le diga sabes que hazmelo tú te presto la re engine y allá tú sabes déjame saber tu opinión por ahí yo lo copio y lo paso por ahí y también si quieres comentar esto en otros canales porque este es un tema de interés ojo resident evil 4 es un juego de legado que es legado juegos que han marcado la historia de eh el mercado que son multiplataforma por excelencia que no se deben de encasillar en una u otra consola por ejemplo play 5 o series x aunque si podría darse el caso por ejemplo de que lo dejen con exclusividad temporal un sencillo como ha pasado con alguno resident o con nintendo switch incluso que obviamente este no sería el caso pero hablo por ejemplo de los revelations los revelations se van a a switch por un tiempo determinado y luego los portean que te gustaría que lo hiciera capcom resident evil 4 remake y que esté todo cortado y echar el grito en el cielo y decirle capcom lo cortaste como resident evil 3 y hagan escándalo o te esperas a que termine el ciclo de ehh que déjame decirte que está cortito no tiene alrededor de 20 20 25 gigas si no mal recuerdo o sea se ve muy corto eh es muy probable que tenga dlcs así es que mi comentario sobre eso sería ok yo te recomendaría que lo hiciera el propio mikami o sea si ya está el proyecto si están trabajando trabajando en él ok ok espérate espérate que él termine que termine su proceso con ghostware tokyo que van a ser unos meses más después de que salga el videojuego ponle unos 4 o 5 pon la base de de resident evil 4 aunque obviamente también se pueden comunicar y decirles a ver señor mikami dígale cómo hacer esto y esto y esto y esto vale ya que lo la gente del estudio empiece con el trabajo francamente siento que se lo mejor en dado caso que no lo haga cap con directamente o al menos la la esencia no del videojuego que simplemente sienten la base y que llegue el señor mikami diga pues esto así esto así así mira nadie en dado caso de que algo salga mal nadie nadie va a poder decir nada porque va a estar el propio mikami dirigiendo el proyecto qué opinas te gusta o no te gusta la idea mikami hace el remake del juego de mikami así sencillito sin tanta bronca así se la así se la caga el mismo pues ya que wey tú te vas a tener que aguantar porque es el señor mikami digas bromas bromas sin faltar al respeto a nadie pero o sea entiendes pero bueno pásatela muy chido déjame saber tu opinión francamente confío en que él mismo lo haga y que cap con no salga con sus tragedias claro ojo y lo saben de antemano bueno yo adoro a capcom sé que tiene sus accidentes sus malas pasadas pero también tiene sus buenos momentos como resident evil 2 remake o como el resident evil 1 remake chula viejo un detalle más así rapidito se rumoraba que resident evil 4 estaba con el estudio de m2 que es un estudio chiquito posteriormente lo pasaron a los estudios de capcom directamente claros son rumores entonces está con digamos first party de de capcom vale en dado caso pero bueno vamos muy pronto hasta el muchísimo bye bye